Oiga, señor, mira. ¿Qué clase de broma es esa? A mí no me va a tomar por un cojudo. ¿Algo que es que te abrociben? ¿Una servilleta? Es un himno deportivo, un nuevo himno deportivo. Un momentito. Yo canto esa canción, pero con una condición. ¿Condición? ¿Así es? Quiero grabar un tema tuyo. Buscar una chamba donde encuentres y conozcas a los hombres más interesantes de Lima. ¿Estás seguro, Polo, de poder aceptar el reto? ¿Sí? ¿Durita? ¿Me permite? Señor, disculpe. Es solo que... Es mi primer día. Lo entiendo perfectamente. El primer día siempre es el más difícil. Sí, igual. Permiso. Señor. Señor. Contigo, Perú. Vamos. Te daré la vida. El negro no puede con su genio. No va a cambiar. No, jamás. Tiene que hacer siempre la paradita por el baño antes de salir. Bueno. Vamos. Tengo que recoger mi documento. Ya, te espero fuera. ¿Te alcanzo? Ya. ¿Sí? Señor. Disculpe, debo parecerle una idiota. No, no se preocupe. Como le decía, el primer día siempre es difícil. Oiga, quería devolverle su... No, no, no. No se preocupe. Puede quedárselo. El día todavía no termina. No acaba. ¿Quién sabe? De repente lo necesita. Ay, no diga eso. Si vuelvo a derramar una sola lágrima más, se lo juro que renuncio. No, 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 no. Ni se le ocurra hacer eso. ¿Qué? Porque va a arrepentirse de por vida. Sí, hágame caso. Este canal, en pocos años, se va a convertir en el más importante del Perú. ¿En serio? Confía en mí. Yo sé por qué se lo digo. Bueno, me disculpa. Tengo que alcanzar al gerente. Ah, verdad. Señor, ¿cómo me dijo que se llamaba? Augusto Polo Campos. Para servirle. Zulema Dioses. ¿Zulema? Dioses. Mucho gusto. Un placer. Por favor, Zulema. ¿Le puedo decir Zulema? Zully, si quiere. Zully. ¿Sí? Bueno, Zully. ¿Podría avisarle al señor Ferrando que lo esperamos en el estacionamiento? Sí, yo le digo. No se preocupe. Zully. No, justo Polo Campos. No, justo Polo Campos. ¿Y esa carita? Ya me di cuenta. ¿Fuiste al canal? Sí, amiga. Conseguí el empleo. ¿En serio? Soy la nueva recepcionista del canal de las estrellas. Amiga, te felicito. Yo sabía que tú lo ibas a lograr. Porque, a ver, no habrás estudiado en una súper universidad. Pero eres más inteligente que cualquier otra profesional que anda por ahí y que yo conozco. Ay, qué linda. Gracias, Zully. Qué bien, amiga. Estoy feliz. Linda. ¿Y eso? Me lo regaló el hombre más interesante del mundo. Te dije que ahí ibas a encontrar el hombre de tu vida. No, Sol, pero este es tan diferente, es tan especial. Ay, es precioso. A ver, ¿es artista? No, no creo. ¿Conduce un programa de televisión? No, tampoco. Ay, pues Zully, no sabe nada. A ver, ¿cómo se llama? Augusto Polo Campos. Augusto Polo Campos. ¿Es en serio? Sí, ¿por qué? Zully. Augusto Polo Campos es el compositor más exitoso de la música criolla en nuestro país. ¿Compositor? Sí, escritor. Estas canciones que nosotros escuchamos en la radio, que nos gusta bailar los balsecitos, ya, esas son de él, de Augusto Polo Campos. ¿En serio? Amiga, ese hombre se pudre en plata. ¿Tú crees? Mira, yo estuve leyendo los diarios. ¿Ya? Por cada canción que pasan en la radio, le pagan un dineral. Él es el hombre más poderoso y rico de la música criolla en este país. ¿Qué? Si él se enamora de ti. Ay, mamacita, tú tienes que lograr eso. Así yo voy a ser la amiga más orgullosa de ti. Vas a ver. ¿Te gusta? No, no va con tu estilo. Es lo que la bruja quiere que me ponga. Es una lástima, porque Polo no se va a ganar con tus piernazas. Sí, pues. Yo estaba pensando. Ese hombre es un poquito viejo, ¿no? No tanto, ¿ah? No me fijé en realidad, ¿no? Ha compuesto canciones desde los 50, Suli. Qué exagerada que eres, Suli. En verdad, sí, yo crecí con todas sus canciones. Es más, mi mamá, lo adora. Es su hincha, su fan número uno. Ya, dile a tu mamá que un día voy a presentarse. Pero, y ahora ya, me tengo que ir porque la bruja quiere ver mi aspecto antes de que empiece mi turno. Ok, amigas. Chau. Cuídate. Ya. Cuídate. Hay gente un poquito loca todavía. Pero, ¿qué se va a hacer? ¿Qué te parece? Hemos vuelto y por la puerta grande. ¿Quién lo diría? Gerente de Relaciones Públicas, Augusto Polo Campos. Hablando de relaciones como Tel Zóncora. Mi corazón, pues, hijo, despierta, mono blanco. Esa es nueva. Ay, ay, ay. Pero usted es el maestro de la jeringa. Bien, está bien, está tranquilo, como recién operado. ¿Has vuelto a ver a la Sánchez? Así es. De vez en cuando me la cruzo. Preferiría no hacerlo, negro, pero lamentablemente trabajamos en el mismo medio. Discúlpame que te lo digo, pero esa Sánchez está más buena que un sábado con plata. Riquísima. Ya no me hagas recordar, negro. Sí, lo pasado, pasado. Y ya está pisado. Bueno. Ah. Entonces, ¿te gusta tu oficina o no? Un poco desordenada. Hay que poner orden. Vamos a armar esto por acá. Ay, ay, ay. No me puedo quejar. Ahora hay que justificar el sueldo. Déjame ver esto, estas planillas, estas agendas. Negro, tienes que ayudarme. Necesitamos la lista, base de datos, auspiciadores, marcas. Usted es un hombre que está mejor conectado que yo. ¿Por qué no sigo tú, negro, el gerente? Me mandas a mí. Estoy seguro que lo vas a hacer. Eres un tipo talentoso. Ahí vamos de nuevo. Pocas veces... Dime lo que quiero escuchar. Pocas veces he visto un tipo tan florero como tú. Las mujeres te adoran. Lo vas a hacer lindo. Ay, 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 ardero. Déjame trabajar. Ay, ay, por favor. Hay que poner orden acá. Hay mucho por hacer. Que Dios te escuche. Que Dios me escuche. Voy a preparar el programa. ¿Dónde está Chicho? Rubén. La chicha que quiere que todo lo haga. Bien, bien, bien. Maldita, maldita. Bien, maldita. La bonita, la bonita. Ay, maldita. Contra, maldita. Voy a hacerme un baño de florecimiento para que no me caiga nada de su brujería. Como decía mi mamá, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Así que yo voy a vivir mi vida. Contra, maldita. Contra, contra. Maldita. Maldita. La vieja. Señor Pueblo, disculpe, yo... Yo no quería, yo estaba... Tranquila. No te preocupes. Yo también soy nuevo en este canal y... Algunos no me caen tan bien. ¿En serio? Ay, son bien malos, ¿no? En vez de ayudarlo, uno que es nuevo, hacen de todo para hundirlo. Ah, pero yo no me voy a dejar. Como que me llamo Zulema Dioses. Esa es la actitud. Mueve. ¿A qué hora es tu refrigerio? En media hora. Amor, ¿samos juntos? ¿Juntos? Tú. Y yo, tú, ¿no? Juntos. ¿Y? ¿En serio? Los nuevos, unidos, jamás serán vencidos. Los nuevos, unidos, jamás serán vencidos. Ya, perfecto. Me hace bien salir un rato. Estoy un poco estresada. Nos vemos entonces. Y media hora nos vemos. Ya, y media hora. Voy, acomodo, voy, papeleo y... Ya, está bien. Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores Ay, ya. Nos pueden tocar más bonito. Franco. ¿Dónde está Zully? Zully. Yo no sé nada de Zully. Desde que nos mudamos ya no le ha vuelto a ver día. Tú me estás mintiendo. ¿Dónde está Zully? Suéltame, imbécil. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves? Dime de una vez dónde está Zully. No te lo diría nunca. ¿Estás cuenta que ella ya no quiere volver a verte? Ellos somos novios. Y más, nos vamos a casar. Te vas a casar con ella. Solo que tú crees. Tú desde que te volviste vicioso y empezaste a tomar esa cosa, la perdiste, Franco. Ella no quiere volver a verte. Dile que no se esconda. Porque soy capaz de buscarla y encontrarla hasta en el mismo infierno. ¿Me entendiste? Te lo diré. Señor, ¿tiene cambio? No, no tiene cambio. Tú en la vida vienes lo mismo nomás. ¿Quiere cambio, cambio, cambio? Si tú quieres cambio, tienes que comprar algo. Ya, ya, ya. Deme, no sé, un cigarrillo. ¿Cigarrillo no tiene? Acá no, ese no molesta malo a los animos. Ya, entonces cualquier cosa. ¿Qué cosa no vete, chino? Lo que sea, deme, por favor. Lo que sea. Ya, apágame. Toma, pues. Ya está. Ahora sí. Oye, pero eso no vale nada. ¿Cómo que no vale nada? ¿Y si te salva la emergencia? ¿Qué cosa tiene todo? ¿Ah? ¿Más que le tenemos? ¿Quiere ya una monedita de mes? A mí no apú, le chino. Ya, si no, yo lo hago todavía mal acá. Ya. Ahí está. Vaya nomás. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sobre mi pecho llevo tus colores y están... Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores... Ay, Zuli, contéstame, por favor. Hola amigos, ya empezó el programa sin igual. Listos para concursar con sus mensajes y sus llamadas. Todos esperando están muy ansiosos ya de participar para que empiece la diversión y juegos a montón. Solo faltas tú... ¡Eh! rin, Gigi, 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 Gigi... Y te responderán con gran placer... Y sin más preámbulo, démosle la bienvenida con un fuertísimo aplauso para Augusto Ferrando. Gracias. Fuerte, fuerte, vamos, vamos. Así es como se reciben las estrellas aquí, Augustito, ¿cómo estás? Gracias, Gigi, yo feliz de estar en tu casa. Un programa espectacular, sensacional, todo el mundo lo ve. El otro día estaba en el mercado de Magdalena, la gente se pega al programa. Sensacional estás, Gigi, ya. Y no es para menos, y no es para menos, y cuentan cuáles son tus proyectos. Vamos a regalar mucha plata, vamos a regalar colchones, cocina, vamos a moblar la casa de la gente. Ay, Augustito, ¿pero vas a seguir preguntando esos nombres tan raros que todo el mundo quiere saber? Pero por favor, ese es el swing del programa, Gigi. Por ejemplo, 500 soles de regala cocina surge, la cocina del pueblo, al quien se llame fosfórico. Pero por si acá... Pero claro, pues, Gigi. Ojalá que se gane alguien, definitivamente. Bueno, gracias por acompañarme. No, gracias a ti por invitarme. Me pasé muy bien. Yo también. Chao. 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 ¿Tienes cómo ir a tu casa? En realidad, no. ¿Por qué? No. Pensaba buscarte y quizás llevarte a casa después de tu turno. ¿En serio? ¿Podrías? Por mí no hay problema. Ya, perfecto. Nos vemos aquí a las siete, ¿te parece? ¿Siete? ¿A las siete aquí? Ajá. Ya. Chao. 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 Mi amor, disculpa que te moleste, pero creo que sentadita trabajando te ve más bonita. Disculpe, Gigi. Yo. ¿Quién eres? Usted. Es Victoria. Victoria Rabeli, la venida. No, 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 mi amor. Rabeli. Victoria Rabeli. Sí, soy yo. Muchísimo agustiosa. Zulema Dioses, la nueva recepcionista para servirle. Zulema. ¿Qué tal? Oye, ¿tienes algún sobre mi nombre por ahí? No. No, señora. ¿Nada? ¿Segura? Ay, Dios mío, mira. Van a llamar urgente preguntando por mí. Apenas lo hagan. Me pasas la dos, ¿sí? Ya. Es muy importante que me avises, ¿entiendes? Bueno, y ponte a trabajar, mi amor. No estamos para perder el tiempo. Rápido, rápido. Ay, no, tira yo primero. Nos vemos, mi atizas, ¿va? Ay, ay, ay. Oye, ¿qué tienes? ¿Por qué me jales así? Ay, bien. Parece que no te voy a entrar. ¿Quién no me voy a entrar? ¿De qué hablas? Franco, estuvo aquí toda la mañana. ¿Cómo? Tu Franco, tu ex, él. Y está, ay, 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 qué chachipas, está recontra molesto. Ahora, nos tenemos que volver a mudar. No. ¿Cómo que no? Ahora no me conviene mudarme de Miraflores. Si no quiero perder a Polo, no puedo mudarme solo. ¿De qué hablas, Uli? Si Franco te ve con un hombre, ese es capaz de matarte a ti y a mí también de pasadita. Pues que lo haga. Que lo haga. Ya estoy harta de vivir escondiéndome como si fuera una delincuente. Yo no merezco vivir así, amiga. Además, por fin tengo la oportunidad de cambiar mi vida. Lo dice por Polo, ¿no? Por él mismo. Por fin encontré al hombre que siempre he estado buscando. Es tan elegante, es tan inteligente, es tan guapo. ¿Y sobre todo? Sobre todo, tiene muchísimo dinero. No puedo dejar escapar esta oportunidad, ¿entiendes? No, no puedo. Ya, no puedes. ¿Pero qué hacemos con Franco? Si voy al infierno, Franco, soy. Si se vuelve a acercar y a tocarme uno solo de mis cabellos, soy capaz de matarlo. Matarlo con mis propias manos. Ya sabes qué, voy a bañarme ya. Buenos días, Martita. Buenos días, ¿en qué puedo servirle? Martita, soy yo, Zuli. Señorita Dioses. No me reconoce. No puedo creerlo. Ha hecho un trabajo increíble. El uniforme le queda muy bien. El uniforme le queda muy bien. De verdad, no pensé que lo haría. Parece una señorita. La felicito. Y he recibido opiniones de su trabajo que realmente hablan muy bien de usted. Es que mi inspiración es usted, Martita. Qué linda. Bueno, espero que continúe tan responsable como hace el momento. Yo tengo que irme, así que nos vemos mañana. Buenas tardes. Sí. Sí, señor. Sí, no se preocupe. Yo le voy a llegar el encargo. ¿Cómo me dijo su nombre? ¿Cómo? Peña Herrera. Ajá. Señor Peña Herrera. Ya, listo. Hasta luego. Gracias. ¿Qué cosa? ¿Gerente de Relaciones Públicas, mi polo? Tu polo. Así como lo escuchas, ¿no sabes? Tiene una súper oficina. Lindísimo. Vaya, vaya. Qué bien, ¿no? ¿Quién lo diría? Vicky, ¿grabamos ahora o te esperamos todo el día? Oye, pero qué impertinente que es usted. ¿No ve que estoy hablando con mi amiga? Por favor, ya voy. Apúrate, hijita. Apúrate. Eso de tener que contestar llamadas por teléfono a gente extraña, como que, bueno, te lo dejo para ti nada más. Mira, conste que yo te dije para volver a trabajar juntas, ¿ah? ¿Tú no quieres? No, amiga. En verdad, muchas gracias. Pero ahora que te fuiste tú y Anaí también se fue, he quedado yo sola. Así que soy la reina del espectáculo. Me quedo trabajando acá. Por supuesto que sí. Nos vemos. Me voy a grabar con el cascarrabia este. ¡Linda! Chao, mi amor. Chao. Ay, qué linda que es. Aunque pasen los años, sigue siendo preciosa, mi amiga. Tú eres la nueva recepcionista. Sí. Zulema Díazes, Zuli. Para servirle. Pero qué linda eres. No, usted es preciosa. Qué rubia. ¡Ay, qué bonita! Sí. Gracias. ¿Estos son los contratos que has conseguido en tu primera semana de trabajo? Sí. ¿Le parece poco? ¿Estás loco? Este número de contratos es lo que ingresa al canal en un trimestre y tú lo has conseguido en una semana. Tenía razón, mucha razón, el negro, cuando te recomendó. No, bueno. Felizmente te llamamos nosotros y no la competencia. Yo soy de la casa, señor Camacho. No me iría a otro canal, así me paguen el doble. ¿Sabes? Me preocupa tu remuneración. Piensa que cobro mucho. Al contrario. Si eres capaz de conseguir esto en una semana, es porque eres extraordinario en el cargo. Gracias. ¿Te parece que te dé un porcentaje sobre lo que consigas de nuestros clientes? Muy bien, Polo. Por supuesto. Vas a recibir un 10% de lo que consigas para esta empresa. ¡Estás generoso! Es más, eres creativo. Necesito que me ayudes a seleccionar los nuevos programas para el relanzamiento del canal. Bien, precisamente. Recorriendo algunas oficinas que están en desuso. Sí. Encontré en un archivo una cantidad de proyectos empolvados, ahí arrinconados. Seguro lo que sucedió, que ya sabemos. Y he visto algunos que están muy interesantes, señor Camacho. No sé, ¿no le parece que deberíamos de repente incrementar las figuras del canal, tener nuevos artistas, artistas internacionales? Sí, por supuesto. Así y más. Necesito eso. Ya estamos trabajando. Ya estamos. Usted es un hombre de mundo ancho, señor Camacho. Correcto. Que no se diga más. Perfecto. Su disposición. Lo que usted diga. Adelante entonces. Me encargo de eso también. Por favor. Gracias, Victoria. Que no el baile. Gracias. Señorita Victoria. ¿Qué quieres? Disculpe. Acaba de recibir la llamada del señor Peñerrera. Shh. Baja la voz que te pueden escuchar. ¿Qué? Pensé que era la llamada que usted te estaba esperando. Sí, sí, es la llamada. Gracias, gracias. Señorita. Hola, disculpe un ratito. Solo por curiosidad, el señor Peñerrera no es el señor del otro canal. ¿Qué? No sé de quién me estás hablando, ¿sí? El único señor Peñerrera que yo conozco es un amigo de mi infancia de toda la vida. Como su apellido es poco común, yo decía. Bueno, bueno. Toma. Estarás contenta con esto. Muchísimas gracias por tus servicios, mi amor. Te fuiste muy útil. Espero sepas ser muy discreta con este tema, ¿eh? Nada de comentar sobre esta llamada a nadie. Absolutamente a nadie, ¿me oyes? No se preocupe. Parte de mi trabajo es ser discreta. Muy bien dicho, mi amor. Con esa actitud vas a llegar muy, pero muy lejos. Nos vemos. Chao. Hola, mi amor. ¿Me extrañaste? Franco. Estás hermosa. Hasta daría el amor aquí mismo. ¿Te gustaría? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me atormentas? Te sigo buscando hace meses. Estás loco. Tú estás casado con otra mujer. Déjame en paz, Franco, por favor. No. No. Eres mía. Solo mía. Quiero que estés conmigo. Y es más, no solo vas a volver a mi lado. Y si sigues así, voy a armar un escándalo para que te voten de tu nuevo trabajito. Estás loco. Sí. Estoy loco por ti. Franco, ya. Ya, está bien. Está bien, está bien. Bien, escúchame ya. Tú ganas. Nos vemos hoy en la noche. Hoy, en la noche. Perfecto. Entonces te busco en tu casa. No en mi casa, no en mi casa. Estás sol. Entonces que no esté. Nos vemos. ¿Necesitas ayuda? Victoria Ravelli. Qué sorpresa verte. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, mi amor. Y como verás, esta montañita tiene muchos relieves que te volvían loco anteriormente. Como mis piernas, ¿te acuerdas? Gracias. Siguen siendo hermosas. Gracias. Pero yo he venido a felicitarte por tu nuevo puesto de trabajo. Ven acá. Dame un abrazo. ¿Cómo te va con eso? ¿Por qué no salimos a dar una vuelta, mi amor? Mira, nos vamos a tomar un trago, a conversar de la vida. Te he visto hace mucho tiempo y estás muy guapo. ¿Estamos? Me encantaría, pero como podrás ver, tengo mucho trabajo. Sobre todo eso, ¿no? Mucho trabajo, tú siempre con los informes, las responsabilidades. No has cambiado nada. ¿En qué te puedo ayudar? De frente al grano. Así es. Siéntate, por favor. Solo un minuto. Todo bien. Te voy a contar, mi amor. ¿Flor de María? ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿No sabes que tu lugar es acá conmigo? Rodrigo. He venido a buscarte. ¿Y vamos a ir a la casona? A un mejor lugar. Te lo prometo. Y nunca más te vas a separar de mí, ¿no es cierto? Nunca más vamos a separarnos, mi amor. Padre, ya termina de... Padre. 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 Padre, despierta. ¡Christian! ¡Christian! Padre. Un programa espectacular. ¿Ya? Nada que ver con ese programa mucho de la tal Gigi. Nada. Es decir, un bodrio a comparación del mío. Yo quiero... Yo quiero algo grande. Majestuoso. Algo... Ay, algo espectacular. Que vaya de acuerdo a mi personalidad y a mis características físicas, por supuesto. Quiero ser la vedette. La estrella triunfal de un programa nunca antes visto en el Perú. ¿Me entiendes, no? Como el de Susana Jiménez, pero en el Perú. Como el de Susana Jiménez, así es. ¿Puedes ayudarme, mi amor? Como comprenderás, eso escapa de mis manos. Este puesto no me permite y... Ay, pero tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Solamente hablas con el de arriba y te soluciona el tema. No creo que Camacho me haga caso. Mi amor, ya te olvidaste que... que yo sé agradecer muy, pero muy bien los favores. Si me lo haces. ¿Qué dices? ¿Lo vas a dar? ¿Lo vas a conseguir? Ay, ¿por qué te demoras en contestarme? Dime. Victoria, Victoria, ¿qué haces? ¿A quién debería vernos? Sí, si nos ve alguien mejor. Ay, voy a dejar mi sello aquí en este escritorio para que todo el mundo sepa que eres mi hombre, ¿me entiendes? Qué raro que a vos no salga. Qué raro, ¿eh? ¿Lista, mi amor? Franco, ¿qué haces aquí? Te dije que nos veíamos en la noche en mi cuarto. Sí, tú un caballero. Vine a recoger a mi chica. ¿Nos vamos? Ay, ya, vamos. Así me gusta, mi amor. Entonces, espera una linda noche. Cariño, me había olvidado lo animal salvaje que eras en la cama. Qué rico. Me encantó, ¿sabes? ¿Cómo he podido estar tanto tiempo sin todo este manjar? Victoria, Victoria, no nos puede ver alguien, no nos puede ver, no nos puede ver alguien. ¿De qué importa, mi amor? Que nos vea todo el mundo, que nos vean juntos. Ya está bien, vamos al departamento. Si no, mi departamento o algo en un lugar más romántico. ¿Qué quieres más? ¿Tú qué crees, mi amor? ¿Ya te olvidaste que soy... insociable? Espera, espera, un momento, un momento, un momento. Puede ser alguien importante. Qué rico. ¿Aló? ¿Christian? 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 ¿Puedes tranquilizarte? No te entiendo, no te escucho. ¿Todo bien? ¿Christian, qué pasa? Por favor, Christian, es importante. ¿Qué? Te escucho ahora, dime. ¿Cómo? ¿El jefe? ¿En dónde están? Voy para allá. ¿Nos vamos nosotros? Mi amor. Victoria, Victoria. ¿Qué pasa? Mi padre acaba de morir. Por favor, repítame. Mi amor, te extrañé tanto. Te juro que me muero si no te tengo a mi lado. Ay, Franco, quiero hacer un trato contigo. Mi vida, no es hora de hablar, es hora de amar intensamente, así como lo sabes hacer tú. Franco, por favor, por favor, por favor. No te deshices, amor. Recuerda que tú y yo hemos nacido para hacer el uno para el otro. Recuerda que solo es mía, que solo es mía, ¿me entiendes? No, basta. Ay, por fin. Qué asco, cómo lo odio. No lo habremos matado, ¿no? Ay, no. Hierba mala no muere. Pero creo que no respiras, Uli. ¿Por qué? Porque ya estoy harta de que me persigas. ¿Entiendes de una vez por todas? Que tú y yo terminamos hace muchísimo tiempo. Te juro que me la vas a pagar. Y tú también. Ay, Lalia. Por fin. ¿Se habrá ido para siempre, Zulín? Por su bien, espero que sí, amiga. Ay, Dios. Por fin. Ay. Fue una ceremonia muy bonita. A mi padre le hubiera encantado. Ya... Yo llamé a Carlos. Está más tranquila. El jefecito también ya está más tranquilo. Volvió con nuestra madre. ¿Y con Yolanda? Me extrañaron bastante. Así es, hermanita. Algunos vienen y otros se van. Ese jefe sí que tuvo una vida ejemplar, ¿no? Ya quisiera yo haber tenido... ...la mitad de su energía. Ese jefe... Hermanos... Quiero aprovechar para pedirles... ...perdón. Sí. Sé que ha sido un ingrato... y que no nos hemos visto últimamente como nos gustaría. Pero... Eso va a cambiar, ¿verdad? Miren. Se los juro por... ...por mamá, por... ...por el jefe que ya descansa. Por Yolanda. Que voy a estar más cerca de ustedes. A veces uno es un tonto. Piensa que la vida... ...dura para siempre y... ...y que... ...y cree que los seres que uno ama van a estar ahí. Siempre como uno. Pero no. La vida es corta, Marina. Tranquilo, Augusto. Todos nos preocupamos a veces... ...por cosas sin importancia. Mi padre nos quiso a todos. Muchísimo. Como nosotros a él. Siempre estuvimos con él. Apoyándolo en su vida. Todos. No, Marina. No todos. ¿Qué quieres decir? Cristian. Es evidente. No todos. No todos estuvimos con él. El día que murió. El día que se fue. ¡Qué simpática! Que viste, te bonito. Que sacate la copia. Señorita, Dios. Sí, a ti llámalo. Señor cachorro, sí, dígame. Camacho, señorita. Sí, Camacho. Discúlpeme, mi amor. No hay problema. Por favor, necesito el teléfono de la casa del señor Pueblo Campos. No está viniendo a trabajar, ¿no? No. ¿Le pasa algo? No, acaba de fallecer su padre. Pero necesito que me dé algunos datos. Sí, claro. Yo se lo consigo ahorita. Aquí justo está el número. Nueve. Ya. Aquí está. Me costó mucho conseguir tu dirección, pero... Pero aquí estoy. Sienta, 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 sienta. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo así la...? Aquí estoy. Estoy preocupada por ti. Quería verte. Ah, gracias por preocuparte. ¿Algún problema en el canal? No, no, no hay ningún problema. Ya. ¿Ya cenaste? No, mujer, no tengo apetito. Gracias. Mira la hora que es. ¿Dónde está tu cocina? No, no, no te preocupes. No. En realidad es una... ¿Dónde está tu cocina? Lo es necesario. Mujer, 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 mujer. Por acá está. No, no, no. Por ahí se baña de visitas. A la izquierda. ¡Me voy a la habitación! ¡Hazme una sopa! Sopa le dieron al niño. No se la quiso tomar. Y vino Augusto por los campos. ¡A gusto! ¡Zuli! ¿Listo para la sopita? ¡Ay! No me digas que vienes con loncherita al gimnasio. Te traigo tu sopita bien calientita. Ay, perdón. Ay, la sopita. Se cae la sopita, mamita. Tengo tu sopita. Ay, espérate. Yo te la voy a dar, ¿ya? ¿Tú me la vas a dar? Sí. ¿O tú me quieres dar? No, espérate en el aire. A ver. Un poquito. ¡Uy! ¿Qué pasó? Me queme la lengua. Discúlpame. A veces soy tan torpe. No, Zuli, no digas eso. ¿Quién nos ha quemado alguna vez con la sopita? Ahora yo quiero una probadita. ¿Tú quieres una probadita? De la sopita. Ay, ¿quieres tu sopita? ¿Me quieres dar? Ay, mamacita. A ver. Entonces, te damos la sopita. El huevito. Ay, María y José. Ahí está. Ahí está, mamita. A ver. Mejor sigo yo comiendo, ¿no? Uy. Ya es bien tarde. Ya me tengo que ir. Mañana nos vemos en el canal. Tú termínate la sopa. ¿Estaba rico tu huevito? Sí. ¿Te gustó el huevito? Sí. ¿Está mujer? ¿Y ahora? Así que anda contando tus días acá Porque dentro de poquito Le voy a contar a todo el personal de este lugar La clase de monjasuela que eres Y bueno, y a Agustito no le va a quedar otra que Cortarte ¿Chela? ¿Eres tú, hermana? Ay, te he extrañado tanto Y yo a ti Tom Es blanco ¿Sí? Es blanco y hermoso, no como yo Tú eres hermosa Y con un alma muy bella ¿Cómo sabes eso? Por tu mirada Es transparente Yo quería ser bailarina de ballet y no me dejaron ¿Qué pasó? El ballet es solo para blancas La recepcionista me dijo que por ser nena no podía Yo quería ¡Gracias!